La lista de sitios web y plataformas de entidades públicas y privadas que han sido blanco de ciberataques en Ecuador no es corta. Así lo dijo el viceministro de Telecomunicaciones, Patricio Real. Cancillería, Banco Central, Presidencia de la República, Ministerio del Interior, Servicio de Rentas Internas, la CNT, varios GATS, Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Telecomunicaciones, nosotros también sufrimos ataques, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Ambiente y también tuvimos reportes de universidades que sufrieron ataques. La mayoría de ellos, asegura, se originaron a partir del pasado jueves 11 de abril, cuando Ecuador retiró el asilo diplomático del que Julian Assange gozaba desde 2012. En total se han registrado 40 millones de ataques. El 11 de abril, en horas de la tarde, pasamos del puesto 51 al puesto 31 a escala mundial en el volumen de ataques cibernéticos. Lo que busca este tipo de ataque es saturar la página web para imposibilitar su acceso y, por ende, imposibilitar el acceso a los servicios. La mayoría de los ataques cibernéticos provienen de Estados Unidos, Brasil, Holanda, Alemania, Rumanía, Francia, Austria, Reino Unido y Ecuador. Esto no significa que los hackers estén ubicados físicamente en los países que les mencioné, porque ellos pueden direccionar sus ataques alrededor de todo el mundo. El funcionario aseguró que desde el jueves pasado se activó el protocolo de seguridad y sostuvo que el país está preparado. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 Horas.